...comuna asociación y está destinada exclusividad a las niñas con discapacidad. Bueno, Gladys, buen día. Esta institución que sigue trabajando y ahora un nuevo espacio en esta casa que tienen acá sobre calle Mitre. Sí, bueno, buen día. Gracias. Gracias por estar presente siempre en estos crecimientos que vamos teniendo como institución. Así que agradecerte por estar. Y bueno, acá estamos esperando ansiosos este 12 de octubre, que es el miércoles que viene, para hacer la inauguración que tanto deseamos hace dos años, que es un espacio de primera infancia para niños con discapacidad. Y sí, pero con exclusividad para los niños y niñas con discapacidad de 45 días a 5 años de vida. Bueno, y es para cualquier familia, para decir... me hiciste una comparación antes en la charla previa. Sí, este espacio lo venimos trabajando como un proyecto hace dos años, en donde son los mismos espacios de primera infancia que tienen los municipios y comunas, que son los CCI, y esta es la primera vez que se firmaría con una asociación como esta. Así que bueno, venimos trabajando no solamente con la parte de los niños, sino con los profesionales, para poder darle todas las herramientas necesarias a los docentes, al equipo interdisciplinario que también está asistiendo. Así que sí, está incluida todas las familias que quieran participar, que quieran traer a sus niños, pasen por la mañana y por la tarde, que esos son los detalles que hay que ir ajustándolos. Pero bueno, la inauguración de este 12 nos va a permitir a nosotros poder hacerlo amplia a todo lo que es la apertura, y poder llegar a todas las familias que nos quieran acompañar con su niño. Este espacio va a ser un espacio también de contención y un poco de todo lo que es para la ayuda cotidiana del niño con discapacidad. ¿Tiene un costo el alojamiento de los niños acá? No, no tiene un costo. Nosotros estamos conveniados con la Nación, así que bueno, eso nos permite a nosotros poder asistirlo de una manera gratuita a los niños, y que bueno, vengan a compartir este espacio. Este espacio va a ser para los niños, los bebés, que ya tenemos bebés, y futuros bebés también de parejas sordas, así que eso es lo lindo. Cada elemento que ves acá, cada cosita que hemos generado, lo ha hecho la cooperativa Zambal, que es la primera cooperativa de discapacidad también en Argentina. nos permitieron que nosotros podamos hacer todo el equipamiento de ellos, y lo que está puesto, digamos, toda la parte de las cunitas, lo ha hecho una emprendedora también local, que es Mundo Bebé, así que bueno, hemos podido trabajar con todos los productos locales. Complementándose la asociación con emprendedores también. Total. Vamos a la otra habitación, entonces. Esta es otra habitación, que también está preparada, en este caso, para la didáctica. Sí, obviamente que falta un montón. Ahora el martes, cuando ustedes vengan, van a ver totalmente diferente las salas, ya completa. Tenemos que traer ahora unas salas que van a ir incrustadas con las sillas de ruedas. Todo se pensó en base, obviamente, hasta a los colores, que son los colores pasteles para los chicos autistas y demás, así que están un poquito recién, pero ya van a empezar a llenarse cada sala. Gladys, decía que en este caso, y a diferencia por lo que vemos de los S.I., que es que van a estar durante la mañana y durante la tarde los chicos acá. Sí, por la demanda que vamos teniendo. Nosotros hace dos años fuimos haciendo una visita casa por casa a la ciudad de Reconquista y en otros lugares más de las localidades, otras localidades más. Y nos hemos encontrado con muchísimos niños con discapacidad. Obviamente que cuando nosotros fuimos, ya hoy tiene dos años, ya hoy tiene cuatro años. Queremos empezar a hacer la atención a primera instancia, porque es una cuestión de desarrollar al máximo todo lo que el niño puede dar. Y bueno, es que a su primer nivel... ¿Y cuál es el cupo que tienen entonces? Setenta. Setenta niños divididos en horarios cada mañana. ¿Se prepara también alguna habitación? Porque algún niño de cinco años por ahí quiere dormirse. ¿Tiene también una habitación especial? Sí, estamos preparando la habitación más grande, donde van a estar las camitas, para que ellos puedan descansar. Bueno, todo lo que es la funcionalidad de un jardín va a estar funcionando de la misma manera acá. Bueno, crecen y no dejan de crecer, no dejan de trabajar en todo esto. Y nosotros apuntamos ya con esto, creo que estaríamos apuntando a la primera infancia, a los niños con la asociación, a la parte de adulto y al desarrollo de la formación laboral y con la cooperativa, un futuro trabajo para las personas con discapacidad. Esa es nuestra mirada y creo que hoy está funcionando. Ya hoy funciona esto, hay talleres, talleres de arte que se está dando. Ya está en funcionamiento con niños, pero todavía no con la mirada del jardín. Hay un propio espacio entonces para todas las personas con discapacidad. En este caso que me he dado por ustedes, la asociación, y que pueden encontrar aquí, no solamente los que están en la asociación, sino las demás personas, las demás familias. Totalmente. Así que bueno, la invitación para cuando es, a la 20, 12 de octubre a las 10 de la mañana. Les esperamos a todos para que vengan a acompañar y conocer lo que va a ser esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!